Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy acabo de terminar esta bonita pintura, un atardecer lluvioso. Antes de que vean el tutorial voy a mandar algunos saludos. Quiero mandar un saludo a Joel Flores y a su familia. Un saludo para Pedro Claudio. Un saludo para Brian Ruiz. Un saludo a Eddie Top. A Alejandro Zuniga y a Luis Mata. Si quieren que los salude en el siguiente video, díganmelo en los comentarios. Los dejo con el video de la pintura, espero que les guste y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.